Me llamo Sandra, soy mamá de Mateo. Mateo fue un niño prematuro de 26 semanas. Era pequeñito, medía 38 centímetros nada más. Nació con muchísimas complicaciones. No respiraba, estuvo entubado dos meses y medio. Cada día me decían, sí, igual, mañana probablemente no esté. Los doctores decían que mi pronóstico de vida era de tres años. Pero, pues ahí me ven, ya casi entrando a la adolescencia, ya pronto. Pues sigo vivo, aunque sea. Lo que yo tengo se llama paralel cerebral espástico prematuro. Soy de Tijuana, Baja California, México. Yo cuando estaba pequeñito, yo no podía acordarme. No podía comer, no podía hablar. Antes me sentía diferente porque algunos días corría. ¿Te puedo comentar algo de mi vida personal? Mi papá me abandonó cuando yo nací. Tal vez no me quiso por situaciones económicas o tal vez no estaba preparado. Mi mamá, fíjense que fue muy difícil para ella, física y mentalmente. Luego, a los dos añitos, llegó una persona que se llama Gustavo, que es mi padrastro. Y fíjense que él no es mi papá biológico, pero me cuida, me ama y yo a él. Él tuvo el valor, el valor y la valentía de decir, yo me hago cargo de ese niño. Y desde que estaba chiquito, él se iba a trabajar al otro lado para darme comida, escuela, me sustentaba todo. Yo decidí ser el papá de Mateo. La vida está llena de retos, así que yo decidí enfrentar esos retos y superarlos junto a Mateo y Sandra. Yo me encariñé con él y nos amamos. Es mi hijo y una responsabilidad. Alguien a quien tengo que educar para que crezca y sea una buena persona. Cuando recibí la noticia de que se iba a construir un centro Teletón aquí en Tijuana. Nos pusimos muy felices al recibir esa noticia. Bueno, ya hemos anunciado que la meta de este Teletón es para poder construir un CRIT número 22 en Baja California. Parecía como que el centro estaba hecho especialmente para Mateo. Entré a Teletón hace siete años. Fue una experiencia de miedo, dije, no manches, acabo de entrar y casi, casi, no es broma, casi, casi el justo día que me describieron me hicieron entrar. Tenemos un centro increíble. Este CRIT es sorprendente. Ayuda a millones de personas a rehabilitarse diario. Yo empecé en silla de ruedas, luego me fui en andador, luego en férulas, muletas y ya ahorita estoy yendo al paso de caminar solo. El día que yo me puse de pie por primera vez, me sentí muy alegre porque me sentí un paso más allá de mis metas. Una gran parte que llegó a complementar mi vida entera, mi hermanito. Cuando lo cargué por primera vez, dije, wow, soy desafortunado. Neta, es que yo dije, no voy a ser buen hermano, no tengo las bases, no, no sé, no he estudiado, no hay un libro, no hay un manual para saber cómo ser un hermano mayor. Quiero ser el mejor ejemplo a seguir para él. ¿Paseo al 8? Hoy es un día especial porque mi hermano me acompañó. La clave para una buena rehabilitación es esforzarse mucho. Yo creo que si no te esfuerzas y no le echas galas, no va a servirle a nada. El esfuerzo no sirve a nada si no crees en ti mismo. Esquívala. 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 Aquí en Teletón definitivamente le han dado herramientas para tener un futuro en el que él pueda ser feliz. El Teletón para Mateo ha sido de mucha bendición porque sin ellos no hubiera podido alcanzar el nivel que tiene ahorita de poder caminar, poderse ser más independiente, poderse mover. Me siento muy orgulloso de mí mismo. He vencido muchos retos y creo que lo que viene también lo voy a poder vencer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!